En el año 2008, el precio internacional del barril de crudo del petróleo era aproximadamente 148 dólares. En el mercado local, el GLP se consumía en el precio final a 55 pesos, el gasoil a 140 y algo de pesos y la gasolina por los 170 pesos. Hoy, que la banda de los precios están muy por debajo de ese costo, no hay ninguna justificación que no sea la llamada indemnización o que no sea el capricho de colocar impuestos en función de las necesidades del gobierno para tener los abusivos precios que hay localmente. Es una prestación importante porque lo que hoy acontece en Libia, bien, ha elevado el precio a como lo tenemos, 114, 115, 120, pero ha llegado a 148. Y una simple regla de tres aritmética, que ni siquiera implica la lógica para conceptualizar, nos dice que siempre 114, 120 es menos que 148. Y en consecuencia, aplicando esta regla de tres, tendríamos que los precios serían diferentes. Si tenemos que tomar o no en cuenta la realidad dominicana para colocar los precios del combustible en función de nuestras necesidades, esas necesidades no pueden ser en función de lo que necesite el gobierno, cualquiera que sea que esté de turno, para resolver cualquier problema, para traspasarle a la Iglesia Católica, a los partidos políticos, para traspasarle a otros y en algunas circunstancias coyunturales, asignarle uno o dos millones a los transportistas, pero permanentemente se le asigna cada año alrededor de 20 mil millones de pesos a las generadoras eléctricas en subsidios como la Smith-Aaron o la Coyestri, que no generan medio kilo de energía y hay que pagarle para estar apagadas. Pagarle 4 a 7 millones de dólares del Estado Dominicano para que estén apagadas en República Dominicana. Generamos una de las energías más caras del mundo, en la República Dominicana. En Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Centro de América y en Subomento no se produce petróleo. Sin embargo, el precio de los combustibles fluctuaba hace un tiempo entre los 85 pesos el gasoil y el máximo que estaba en Nicaragua, 130 pesos la gasolina. ¿Cuáles razones lógicas hay para explicar la disparidad de precios? La razón es sencilla. La gran volatilidad fiscal de obtener recursos económicos de un sector que es el motor fundamental para monitorear o para impactar la inflación en la República Dominicana y en cualquier país del mundo. Porque usted puede o no consumir tabaco. Usted puede o no consumir whisky. Usted puede o no consumir rum de cualquier marca. Es un deseo o una voluntad o un deseo que usted quiera. Ahora, lo que usted no puede dejar de consumir es gasolina ni gasoil. Ni gas propane que lo seguen. Porque por obligación, para arar la tierra y el producto final hay que consumir gasoil. Y el producto final de quienes compensión a un pantalón o una camisa es a través del gasoil o de la electricidad. Y el producto final de todo lo que se consume en la República Dominicana tiene que ver con los combustibles. Entonces, todo esto se traspasa. No es a los industriales. No es a Zona Franca que de hecho, ahora mismo en el 2011, nos encontramos con la magnífica buenaventuranza para los contratistas de la autopista El Coral a quienes les subsidiaron 850.000 galones de gasolina premium. No estoy hablando de gasolina. Estoy hablando de gasolina premium. No conocía, pero yo soy un ignorante, las empresas constructoras de carreteras de la República Dominicana que usen gasolina premium o cualquier tipo de gasolina. No conocía que Madrid Cor o el Romiejo de Cotuí haya que asignarle 18.000 galones de gasolina premium. Yo no sabía que sus equipos, y me gustaría conocerlos porque, repito, soy un ignorante, pero a ellos les subsidian gasolina premium para sus equipos, cosa que no se las subsidian ni siquiera a los diputados con todo lo que se habla de esta Cámara de Diputados, la gasolina premium. 850.000 galones son casi 80 millones de pesos para esa empresa. Y subsidiarle a la Corpa Muestra 6 millones de galones de gasoil para que venda electricidad barata a la República Dominicana o subsidiarle a la empresa de Montegrande 7 millones de galones de gasoil para que venda energía barata y la trasiegue en el mercado en perjuicio de Anadega. Y por eso sale en el Caribe un reportaje, cómo se vende gasoil y yo. Lo habíamos dicho nosotros en Anadega, pero Anadega quiénes son? Los parias que quieren desalojarme en el mercado de los combustibles. Y nosotros quiénes son? Los que chantajeamos al gobierno. No, esas son denuncias viejas. Solo que ahora lo tomen por Caribe. Y qué importante que lo tomen. Es un tracido permanente. En Montegrande se consumen 240.000 galones de gasoil mensualmente. Sin embargo, le asignan 7 millones de galones. ¿Dónde van los otros? Eso es parte del costo entonces que hay que interesarle a los que pagamos todos los días lo combustible. Pero a cemento mexicano, para que venda cemento barato, que le ha reducido sus precios para que los pobres dominicanos tengan todo cemento en la provincia de Monte Plata y en las otras provincias del país tengan cemento, le subsidian 3 millones de galones todos los meses. A cemento del cigado y a la cervecería nacional dominicana. Ahora creo que pasa que este sector no tiene padrinos, ni tiene padrinos en los partidos políticos, ni tiene padrino en la iglesia católica, ni tiene padrino en el cardenal, ni tiene padrino en ningún lado. Ahora bien, que le suban 10 centavos de impuesto al ron y aparecerán todos los padrinos. Que le suman 10 centavos de impuesto al tabaco y aparecerán todos los padrinos. Esto es la clase media y el pueblo dominicano y los que se descapitalizan, los que al final de cuentas pagan la consecuencia de la pobreza en que vivimos. Porque los vicios sí tienen padrino, aunque muchos predican permanentemente contra el vicio. Pero esto no, esto son la pequeña burguesía, la clase media y los pobres, los que por obligación, yo puedo no tomar mi lugar nunca, o Bermúdez o lo que sea, pero yo nunca fumo. Y usted posiblemente nunca fumo, ahora usted sí tiene que echar gasolismo a su vehículo. Y todos los dominicanos sí tenemos que usar la obligación. Es ahí uno de los puntos cada final de nuestra propuesta en la modificación. Va a haber subsidio. O, pero subsidimos a la agricultura, subsidimos a los ganaderos. Los ganaderos, los ganaderos de Monteplata y de la línea noroeste están todos quebrados. Entre otras razones, por los altos costos operacionales y dentro de esos costos están mantener una planta encendida para poder regenerar la leche. Vamos a subsidiar el alado de la tierra, a través de qué? Del gasoil. Y si no lo subsidiemos, coloquémosles los impuestos justos, porque República Dominicana le gana más a un galón de gasolina que lo que gana Venezuela, que es quien lo produce. O que un galón de gasolina le deja al gobierno, sea este o cualquiera, con los altos niveles, cerca de 70 pesos a la primio, ahora anda por 77 pesos. Entonces, a Venezuela le convendría mejor no producir petróleo y hacer lo que hace República Dominicana. Y desde luego aquí es mejor que no aparezca petróleo porque nos va mejor sin producirlo. Igual pasa con el resto. Pero qué casualidad, solamente en Alaska y en la Florida, el precio de los combustibles es mayor que en República Dominicana. Aparte en la distinto, que eso es otra cosa. Todo Estados Unidos está por los demás de nosotros. ¿Cuál es la raíz, la matriz de los altos impuestos? Segundo, la distorsión y las compras. Aquí se compra combustible a seis meses. Aunque la refinería tenga capacidad para al menos de 50 mil galones, barriles, aquí no se compra diario ni semanal. Aquí se compra a seis meses con unos 45 días de por medio para las eventualidades. Lo que significa que el petróleo que estamos comprando hoy, lo estamos comprando y pagando al precio de hoy. No de seis meses, aunque se aplicaría la lógica del capital, que si no cobro, van a tres meses de capitalismo. Pero eso es la verdad. A partir de esos criterios, nosotros creemos que hay que revisar la ley por el favor de la población. En favor de la industria que no puede competir con Centroamérica. ¿Y cómo va a competir con el salvador? ¿Cómo va a competir con los que producen plátano, los campesitos dominicanos, con Centroamérica? Si allá la electricidad vale centavos, cuatro centavos. Y aquí vale lo que le da la gana. Aquí yo quiero ir a ella, y que me disculpe, no tengo nada contra ella. Y los productores de generadores eléctricos hacen lo que le da la gana con este país. Y los gobiernos sirven exactamente a paralinar lo que le da la gana en contra del pueblo dominicano. En Centroamérica, entonces, usted tiene gasoil barato, electricidad barata, y allá pueden producir plátanos más baratos que aquí. Y por eso pueden tener los plátanos aquí y venderlos mejor que los de nosotros. Es ahí entonces la raíz también del atraso. Y lo otro tiene que ver con la corrupción. Es mejor involucrarse en el tráfico de combustible, en ese narcoestado de tráfico de combustible, que en el narco-droga. Porque usted no está preso, usted está protegido. Usted está apoyado. Usted tiene un oligopolio. Y usted entonces no tiene que ir a la cárcel. No lo pensé como Figueroa ni como Quirino. Y finalmente decirle que hay otras personas que lo han comprado. Y a la ley que lo sabe perfectamente. Usted va y compra en este momento en el 50% de las bombas de gas propano y con dos variables entre propano y metano hay una escasa por un lado. Y segundo, por cada 100 pesos que usted compra le echan 50 pesos. Y lo decimos porque lo hemos probado nosotros. Porque somos no solamente consumidores, sino que también vendemos. Y luego hemos podido demostrar aparte de que pro-consumidor también ya lo demostró. ¿Dónde está la raíz de ese problema? En el simple detallito con el gobierno. No, no. Es que aquí, aunque hay un libre mercado, una libre competencia, entre la comilla, importar gas y vender gas y si no pregunten la navega, está restringido para quien el poder le dé la voluntad de que pueda venderlo. Aunque estape a todas las armas de casa del país que de cada 5 galones que le venden le echan 2 y medio. Y a cada chofer de cada 12 galones le echan 3 galones. Esa es la otra parte que tiene que contemplar con sanciones la ley de los combustibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!